2.700 hondureños acudieron a inicio de esta semana a los consulados de Estados Unidos a reinscribirse en el programa de protección temporal conocido como TPS. El tiempo de inscripción finalizó el 6 de agosto y quienes no se inscribieron este mes quedarían sin amparo y estatus legal para quedarse en Estados Unidos. En El Salvador, las bajas lluvias y la sequía en el país causaron la reducción de la energía generada con agua a más de la mitad en el mes de julio con más de un 21% en comparación al año pasado. La unidad de transacciones busca manejar los embalses de las cuatro presas hidroeléctricas salvadoreñas para no quedarse sin agua en época de verano. En Panamá, los dirigentes agropecuarios planean para este miércoles nuevas movilizaciones de calle. Exigen que desaparezca la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos debido a lo que consideran un descontrol en las importaciones. Los productores solicitan un nuevo organismo en el que ellos tengan mayor participación. En Guatemala, el envío de remesas familiares aumentó 10% más en el mes de julio en comparación al año pasado. Según el Banco de Guatemala, es una cifra histórica llegando a recibir más de 818 millones de dólares. Esta entidad proyecta que para el segundo semestre del 2018 las remesas sigan creciendo. En Costa Rica, los femicidios de una mexicana y una española el pasado fin de semana han motivado las alertas sobre seguridad. Ahora el Instituto Costarricense de Turismo se reunirá con autoridades del Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial para activar los protocolos de atención de este tipo de casos.